¿Qué es lo que se llama María Hernández? Eh, eh, tri, tres, eh, tri, tres, tres, eh, one, one, eh, ocho, ocho, y el otro, ¿qué número es ocho? Tres, tres, seis, cuatro, forty, 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 somebody speak Spanish. Yo no, no comprendo, no estén. No, no, no estén. ¿Comprendes? Somebody speak Spanish. Somebody, somebody speak Spanish. ¿And estén? ¿And estén? Speak Spanish. Tato.